Iván Ruiz, ¿quiere decirme algo? Vámonos al colmao, el colmao. Él ha pedido que el colmadón lo dirija... El hombre de Luis Abinader. Está solito asumiendo dos papeles, el de él y el de Ivo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿El hombre de quién? El hombre de Luis Abinader. ¡Oh! Hay aires de cambio. La gente quiere cambio. Iván, tú interrumpes hasta antes de uno comenzar. Ya le vamos a saludar al pueblo dominicano, a la diáspora, como siempre. Un abrazo, a pesar de Nancy Pelosi, de Donald Trump. Un abrazo a ustedes allá. Porque miren, parece que Donald Trump lo está haciendo bien. Ahora, amiga, aquí no está Iván. Que por cierto hace mucha falta, porque Iván aquí chismeamos muchísimo. ¡Oh! ¡Aló! ¡Aló! Sí. Buenas tardes, habla Sebotivio Jiménez. ¡Oh, Sebotivio! ¿Es del show que me hablan? Sí, es del show del mediodía. ¡Ay, qué bueno! Mira, yo estoy aquí en Chaplin. ¡Ah, en Chaplin! Y quiero decirle a todos los mexicanos que estoy realizando una laicomel. ¿Una qué? Una laicomel. Hermano, laicomel. ¿Cómo es? Laicomel, laicomel. Directamente desde el túnel de la 27, el túnel de la competitividad. ¿El túnel de qué? De la competitividad. No puedo salir en cámara porque Dios me lo dañó los equipos ayer. Pero... ¿Y qué usted hace ahí? Estoy aquí que vine a... ¿A qué? Tú sabes que yo vengo siempre aquí. Pero lo isolito es que me ha encontrado, Abigail. Con un grupo de políticos que están aquí sentados comiendo en una mesa, todos escribiendo algo. No sé lo que vamos a averiguar para el show del mediodía. ¿Usted encontró varios políticos? Sí, varios tanques sentados. Déjame estar, déjame estar. Espérate. ¿Usted es comunicador? Vamos. El doctor Leonel Fernández, doctor, ¿te le puedo decir el show del mediodía? Estamos en vivo, Laicomel. ¿Qué es lo que están cuadrando ustedes aquí? Buenas tardes, compañeras y compañeros. Lo que quiero destacar es que estamos escribiendo las estrofas de nuestra campaña municipal para este 16. ¿Y cuál es el suyo? Dice así. Un león y un caballo unidos para vencer. En febrero, en febrero en el distrito y en mayo, vamos a ver. Muy bien, un aplauso, un aplauso. Muy bonito. Tengamos a Miguel Vargas también que está aquí. Tenemos, tenemos. No, tenemos a Miguel Vargas aquí. Raviga, tú serás gallo, pero tú no estás aquí. Tengamos a Miguel. Es que así es que se pronuncia. Adelante, engañero, adelante. Adelante. ¿Cuál es el suyo? Sí. Bueno, el mío es. Se me ha oído Hugo Veras y a mí me cantaron bingo. Si ella le apoya a Carolina, pues yo apoyaré a Domingo. ¡Un aplauso! El 60 de paso en el estudio. Pero tengamos también aquí a la presidenta Hipólito Mejía. Tengamos, no tenemos. Pero soy yo que lo tengo, Miguel. Déjame hacer mi trabajo. Tengamos a Hipólito Mejía. Dígame, ingeniero, ¿cuál es la frase suya? La mía, ¿eh? Me da para abajo. Mira para arriba. Para el ayuntamiento. Va mi Carolina. Los zapaticos me aprietan. La media me dan calor. El triunfo de Carolina. Para el pueblo será mejor. Muy fuerte el aplauso. Ale, ingeniero. Una mezcla con Peñagó. Todavía queda más político ahí. Queda uno, pero yo no quiero acercármelo. Ah. No, no, pero ven, pero ven. Ah, bueno, el presidente. El presidente me dio a estar por aquí. Diga, presidente, ¿cuál es su frase que usted tiene? La mía es corta. Ahora se me ha perdido. La mía dice así. Bueno. Sin llegar a las elecciones, domingo se la envió uno. Solo me resta decir, váyase en paz, amigo Hugo. Muchísimas gracias. Bueno, regreso a los estudios, señores. El aplauso. Les faltó de la Icomel, Sebotevio Jiménez. Bueno, la verdad es que es mejor que algunos se pongan a escribir poemas, porque el pueblo. Aquí ayer sucedió un acontecimiento político. Uno que fue recibido con bombos y platillos y cuando lo revisaron tenía los bolsillos vacíos. Porque no se llevó a nadie. Y uno que en la tarde estaba ya celebrando la victoria, porque sin hacer mucho sacrificio, recibió el apoyo de 37 regidores, que ya no lo son, pero que ya han hecho el trabajo. Y parece que en la mañana de hoy al PRM, un ex senador de la República le ha dado un golpe muy fuerte. Según me acaban de informar, no tengo la confirmación, pero dicen que Aníbal García Duvergé acaba de renunciar del PRM. Y él puede llamar para que lo confirme por otra parte. Señores. ¿Cuánto es que le lleva a Luis a Danilo? Luis lo que tiene que chequear en Azoa, que la gente está preocupada por el Parque Francisco, los ambientalistas del PRM, también que hablen del Parque Francisco, Camaño de Ño, que lo están destruyendo. Lo están destruyendo. Luis tiene que hacer una vuelta por allá. ¿Pero cuánto es que le lleva a Luis a Gonzalo? Debe llevarle como tres puntos ya. ¿Diez? Sí, como tres. ¿Tres? Como tres. ¿Qué pasa, Abigail, por Dios? ¿Pero qué pasa? Llevaste de mí, que cuando... Por cariño mío. En la primaria te lo dije, y apostaste y perdiste. Además, no apueste... No, ahí hubo cucurica. Además, no apueste a Luis, que este muchacho te engañó en la pasada. Abigail, así no. Ay, 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 Abigail. Bueno, no creo en nadie. Yo creo que pueden hacer mejor cosas para el país. Anoche, por cierto, si van, mejor cosas... Anoche yo aproveché y tenía poco tiempo y dediqué quizás dos horas a un folleto que se trata sobre la democracia fatigada. Fatigada. República Dominicana tiene una democracia que se está fatigando, porque aquí hay políticos que no entienden que ya le llegó su tiempo y que la fabulación no es el elemento más idóneo para usted participar en unas elecciones. Si usted sabe que usted metió la pata, si usted sabe que usted no tiene gente, si usted sabe que no va a ganar, no esté hablando disparate de que ya el fraude está montado. Usted perdió, y como dice el anuncio, usted perdió, usted perdió, perdió. ¿Usted perdió? Usted perdió, usted perdió, perdió, perdió.